Avanzando y tratando de escaparse, todo empieza como un juego y luego van conociendo unas chavas y teniendo sus primeros romances y primeros amores y hasta que en un punto se dan cuenta que hay algunos secretos oscuros y esos secretos los forzan a ya tener que escapar de verdad y ya no es tanto un juego, sino ya se vuelve una regala. Y por ejemplo, cuéntanos, ¿tuviste alguna influencia al momento de realizar el guión o alguna película que dijeras, oye, es que me encanta cómo maneja el suspenso y me gustaría yo también hacer una película? Sí, pues creo que para esta película tengo tres influencias básicas. Una sería Cuenta conmigo de Rob Rainer, la otra sería La noche del cazador de Charles Lawton y la otra sería M de Fritz Lang, que son influencias personales que yo utilicé para este proyecto. A ver, hablarnos un poquito del proceso de producción, bueno, de preproducción que requirió esta película para poder realizarla. Pues estuvimos trabajando en el guión más o menos unos cuatro años y tratando de encontrar el financiamiento, nos tomó mucho, mucho tiempo y trabajo encontrarlo porque era una película grande y difícil y ya que finalmente lo logramos, pues este, filmamos durante ocho semanas. Ah, o sea, hasta eso fue una producción, pues, compacta, ¿no? Que tomando en cuenta el tiempo de preproducción que tuvieron. Sí, pues es que, la verdad, hoy en día en México no nos alcanza para filmar más tiempo. Me encantaría que en películas futuras tengamos diez, once semanas para filmar, pero, este, por el momento los fondos son un poco limitados. Ok, oye, y, bueno, de esta...